Todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama, hay cosas terribles Yo no soy celoso y respeto la decisión de la mamá en todo Ha pasado ya casi un año desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ackman dieron a conocer que de repente su relación se terminó Desde entonces esto ha resultado muy polémico, ya que a pesar de la ruptura, ellos continúan muy unidos y conservando ese amor que los unió desde el inicio A través de medios de comunicación Mauricio Ackman reveló el secreto para continuar con esta sana convivencia, principalmente al buscar el bienestar de su hija Además no te puedes perder este video ya que aquí en el muro de la fama te platicaremos que fue lo que dijo Mauricio Ackman Cuando se le preguntó que le parecía de que su expareja ya tuviera un nuevo novio En verdad no te puedes perder esta información, ¡Bienvenidos! El protagonista de Ahí te encargo y a la mala se sinceró completamente sobre cómo él y Aislinn han vivido su separación Y cómo han abordado la crianza de la pequeña Kailani Medios de comunicación encontraron a Mauricio Ackman en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México A través de pequeñas entrevistas, él recalcó que siempre será parte de la familia Derbez, a pesar de que él ya no esté casado con Aislinn Pero ella no necesita aprobación mía para tener una relación Mauricio sí quiso recalcar que Aislinn no necesita de su permiso y ni siquiera tiene la facultad de opinar acerca de sus sentimientos Ni siquiera de su vida sentimental Ya que Aislinn es completa y totalmente libre desde que ellos decidieron emprender una vida por separado Mauricio resaltó que Aislinn tenía todo el derecho de salir con quien ella quisiera Explicando también que su separación no ha modificado la convivencia que tiene Kailani con la familia de Aislinn Es normal, pero también ellos la disfrutan, claro que sí Mauricio Ackman quiso resaltar que con los Derbez siempre será familia Y a pesar de que Kailani se encuentre mucho con su papá Ellos también la pueden disfrutar, pueden convivir con ella cuando le toque estar con Aislinn A pesar de que dijo estar en muy buenos términos con la familia Derbez, pudimos notar algo de molestia O tal vez incomodidad, cuando el actor se estaba pronunciando acerca de su exsuegro Nada de lo que haya dicho, Eugenio voy a hablar Las declaraciones de Mauricio Ackman llegan justo después de que Aislinn Hablara de las razones de su ruptura Asegurando que a pesar de que ambos sentían muchísimo amor entre ellos La decisión final fue separarse Durante una transmisión en vivo desde la cuenta de su podcast llamado La Magia del Caos La hija de Eugenio Derbez se sinceró completamente sobre sus sentimientos En una conversación con Santiago Molano, un experto colombiano en el desarrollo y relaciones humanas Aislinn destacó que pasaron muchísimas cosas entre ella y el papá de Kailani Principalmente por las diferencias ideológicas que tenía Yo amo al papá de mi hija, o sea con todo el corazón, lo amo Aislinn destacó que gracias a las grandes diferencias que tenía La relación simplemente no podía continuar Y a pesar de que entre ellos ya no hay el título de una relación Ellos siguen manteniendo un gran lazo de fraternidad Aislinn agregó que incluso cuando se acabó el enamoramiento Ellos se seguían amando impresionantemente Pero empezó a pasar justamente esto Ellos empezaron a notar que cuando decían yo quiero ir acá El otro decía mejor para allá Cuando uno quería una cosa, la otra persona quería todo lo contrario No hay compatibilidad mental en muchos aspectos, cierto La actriz confesó que muchísimas personas a su alrededor Empezaron a notar los problemas de su relación Y aunque ellos quisieron opinar sobre su futuro Tanto Mauricio como Aislinn no lo permitieron Y mejor, por su bien decidieron separarse Aislinn comentó que para ellos siempre estuvo el amarse y respetarse Por esa razón la única opción que tenían era terminar La también actriz agregó que a veces el mundo tiene la creencia De que al terminar una relación tiene que haber drama Y en su caso esto no fascina No, te puedes separar amando completamente a esa persona Incluso amándola más que antes Las declaraciones de ambos causaron mucho revuelo Principalmente porque ellos desde un inicio Eran considerados como una de las parejas más sólidas del medio de la farándula Y aún incluso que ellos están separados Todavía tienen el enorme cariño de sus seguidores Quienes continúan al pendiente De su desenvolvimiento Este fue el muro de la fama No te vayas de este video Sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube Dando click aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo Y para que lo sigas viendo Yo te recomiendo este siguiente video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye